Nace una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como del pan, gustosa de cantar. En los arreos de la mente con las chinchacas, pero a la vez existe un transformador, que se consume lo mejor que tenés, te gira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón, te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Hoy soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión, hoy desperté cantando esta canción, que ya fue escrita hace un tiempo atrás. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón, te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Hoy soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión, hoy desperté cantando esta canción, que ya fue escrita hace un tiempo atrás, y es necesario cantar de nuevo una vez más, una vez más. Gracias, muchas gracias.